Hola pechico, yo soy Alex y yo soy la Alex Y esta vez vamos a mostrarle mis pasos de baile de unas buenas rolitas Que hoy voy a mostrarles pechico Bueno, les dejo aquí con el video y yo me voy a llorar al árbol A llorar, a llorar, ahí está Adiós chicos Eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Que todos nos traemos a la verdad Estoy borracho, te has tomado otra vez Después que lo dejé Esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote Vamos para arriba y dice Yo por perro me lo busqué ¿Por qué? Yo por perro me lo busqué Repítelo otra vez Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Otra vez Yo te creas todo lo que tuve Tú querías bueno pero el perro es que Mano para arriba de nuevo Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Repítelo, repítelo, repítelo otra vez Adesa, yo creo en mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu rampa y toda tu miseria Que venga Que te juegue por aquí Que no me ciesca más De darte las cosas que yo te di Adesa, bebé Adesa, bebé Adesa, bebé Si no me ciesca más